A las 8 de la mañana estaban allí personas que adhieren a esta política, la que defiende Javier Milley, la que se vincula con la libertad, de acuerdo a sus propias palabras, y que habían llegado hasta allí con banderas y sobre todo con muchos celulares, dispuestos a registrar cada una de las instancias. Obviamente no se les permitió avanzar en lo que son los sectores más privados del aeropuerto y donde se esperaba que se realizaran las tareas de rigor una vez que llegara este vuelo. Vuelo en el cual viajaba Javier Milley y su hermana Karina. Eso pudo ser visto desde la plataforma superior de este aeropuerto donde se tomaron algunas imágenes, particularmente de fotógrafos. Todos los medios, o el resto de los medios audiovisuales, estábamos en la planta baja esperando la llegada de este vuelo. Un vuelo en el cual primero vimos la salida de otros pasajeros que iban arribando a la ciudad y que se encontraban también con esta manifestación abierta por parte de los fanáticos. Y decimos fanáticos porque más allá de que son militantes, claramente estaban identificados con pecheras y con remeras, tenían esta actitud de estar verdaderamente exultantes ante la llegada de Javier Milley a la ciudad. Y una vez que se abrieron las puertas y él pudo salir allí, se encontró con este recibimiento caluroso por parte de medio centenar aproximadamente de personas. Esto lo destacábamos porque eran alrededor de 50, pero verdaderamente revoltosos. De alguna manera se expresaron así. Se les hizo muy complicado el personal de seguridad controlar esta situación. E incluso Javier Milley tenía organizado un sector de tránsito que se había previsto para facilitar su egreso, pero él decidió avanzar por fuera de este y complicó aún más las tareas en este sentido por parte del personal de seguridad presente. Aún así conformaron un cordón en el cual te diría que prácticamente quedó afuera la armada de Javier Carina, que tuvo que mantener cierta distancia ante el avance de las personas, donde él se expresó con mucha algarabía, cantando por momentos estas frases que estamos habituados a escuchar, que tienen que ver con la casta y con su pensamiento en este sentido para todo el sector político en términos generales. Y con Romina Díez y Nicolás Mayoraz como representantes en nuestra ciudad, en la recepción también acompañándolo. Fue un recorrido que duró escasos minutos, pero la verdad que fue muy difícil el tránsito, tanto para él como para el personal de seguridad presente, que había llegado también a las afueras del aeropuerto con una custodia policial que se había prestado justamente para poder facilitar su llegada a este hotel, donde nos encontramos ahora, de Mitral 200, y donde a partir de las 10 de la mañana se iniciaron estas reuniones privadas previstas por el propio Javier Milei. Bien, perfecto. Y entonces, Gabriela, lo veíamos a Javier Milei subiendo a un vehículo particular que lo trasladaba. Él subió solo a este auto prácticamente sin poder caminar por el tumulto de personas y celulares que lo grababan. Él subió solo a este vehículo particular y quienes lo acompañan, su hermana, la diputada electa y demás, se fueron trasladados en otros vehículos, ¿no? Tengo entendido que Romina, al menos Romina 10, llegó a subir al mismo vehículo. Entiendo que probablemente Karina también. Lo que pasa es que la verdad que nosotros en un momento la perdemos a ella de la visión por seguirlo a él, que hace otro recorrido diferente al que estaba previsto. Con lo cual entiendo que ya habían subido, al menos en el caso de Karina Milei, entiendo que ya había subido previamente al vehículo, aprovechando que los manifestantes se abocaban justamente a seguirlo a él, y ya lo estaba esperando ahí, ahí lo estaba guardando. Y el personal de seguridad, la verdad, es que nos pedía un poco de solidaridad en este sentido porque entendían que de otra manera no iban a poder ingresarlo en este automóvil. Un automóvil de color plateado que era el que estaba preparado desde horas tempranas para justamente trasladarlo. Y luego sí estaban las camionetas policiales que tuvieron que también modificar el operativo previsto porque habíamos visto varias que se habían preparado justamente para el traslado. Finalmente una es la que se coloca por delante para que el vehículo avance por atrás y finalmente luego se incorporan las restantes. Si les parece vamos a compartir el tramo que logramos captar de las palabras de Javier Milei que en principio ya había anunciado que no iba a hacer declaraciones en el aeropuerto, pero que de todos modos accedió a contestar algunas preguntas. Es maravilloso, los amo. Cantaste como pocas veces se vio. Es que es muy emocionante. Es el fuego que te gusta a vos. Es el fuego, es el fuego. ¿Por qué vas a ganar? ¿Por qué vas a ser presidente? Porque somos los únicos que van a poner de pie al país. La gente espera mucho, que vamos a ir contra el narco a fondo. Cosa que el otro no te lo puede asegurar. Vamos a ganar. Bueno, lo escuchamos.